Soy candidata a alcaldesa por la comuna de Nogales del Melón. El desafío es trabajar por posicionar a Nogales como la comuna más grande dentro de la provincia. Tenemos mucho que hacer, trabajar en la erradicación de la planta de tratamiento en el Melón y mejorar todo su sistema sanitario y la conectividad de Nogales. Creo que la infraestructura y el trabajo social es el desafío que nos depara una vez que podamos asumir la alcaldía.